La noticia es que están limpias las calles en lunes por la mañana, en otro momento obviamente pues estas calles lucen completamente sucias, pero mira que buena postal, hasta a gusto da, hasta parece que de veras si son calles del centro histórico de la ciudad de Puebla, patrimonio cultural de la humanidad, porque las calles amanecieron limpias sin la necesidad de la intervención de las naranjitas, que eso también es importante resaltar. La verdad es que un lunes por la mañana pues las naranjitas tienen que venir a poner todo esto en orden por el cúmulo de basura que generan especialmente los vendedores ambulantes, pero gracias al decreto emitido por el gobierno del estado donde si se permite comenzar a reactivar la economía de lunes a sábado y los domingos como vimos en la nota pasada, bueno ayer hubo un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también por parte de vía pública del municipio para verificar que se cumpliera con esta disposición de la no apertura de los comercios establecidos y obviamente de la no instalación de los vendedores ambulantes, lo cual en el recorrido por lo menos que nosotros hicimos, tanto Luis Antonio Hernández como tu servidor, bueno pues no vimos la instalación de vendedores en este corredor de la calle 5 de Mayo. Nos encontramos en la esquina de la 8 Poniente y como te podrás dar cuenta pues tampoco hay basura y tampoco hay esta contaminación visual que se ve en un lunes por la mañana, así que bueno pues esa es la noticia Mariloli, que no hay basura en un lunes por la mañana. ¿Esa justo donde estás es la 8? Exactamente, esta es la 8 Poniente y 5 de Mayo, por eso te digo que bueno pues es hasta raro se ve ver la ciudad. Rarísimo, rarísimo, porque la 8 es una calle importantísima no solamente para papelerías, también te venden veladoras y ahí es a donde el ambulantaje se instala a todo lo que da. Ay, qué bonito es el centro ahora sí.